Ven a Expo Comics Cancún, el evento con lo mejor de los cómics, anime y entretenimiento. Conoce las voces de doblaje de Inuyasha, Death Note y Sakura. Disfruta de ilustradores, youtubers, expositores, el concierto de Voltaire, cosplay y mucho más. Este primero y dos de junio nos vemos en el centro de convenciones en la zona hotelera. Visita www.expocomicscancún.com